Enredando las mañanas Ya tenemos en línea telefónica a Valeria Roy que nos hablará acerca de la presentación del documental La rebelión de las flores y ya la tenemos aquí en teléfono Muy buenos días Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme Bueno, la verdad que estamos muy emocionadas de haber podido ya estrenar La rebelión de las flores que dirige María Laura Vázquez Yo soy la productora de la película Y bueno, en este camino, en este andar de poder dar lugar a que tengan voz las mujeres del movimiento de mujeres indígenas y diversidades de buen vivir Estábamos ahí viendo que se estrenó en octubre, ¿verdad? Y que ahora ya anda rodando, girando este documental que esperamos poder verlo prontito aquí Nosotros hoy estamos desde San Luis y mirábamos allí la grilla y decimos ¿Cuándo llega a Tierras Puntanas el documental? Bueno, esperamos que no sé si en San Luis hay un espacio inca Si lo hubiera, sería hermoso si ustedes me conecten con este espacio para que pueda ver si lo pueden programar cuanto antes La película se estrenó en el sitio cultural de San Martín Y después también en el Gaumont en Buenos Aires, en el Cine Gaumont Y a partir del Gaumont, obviamente, en coordinación con los espacios incas federales Bueno, ahora estamos haciendo un recorrido por todos los espacios incas que la han solicitado Como ustedes saben, los espacios incas son autónomos Cada uno va programando las películas que les parece Cada espacio en base a un catálogo que el Instituto Nacional de Cine les envía a todas las provincias Así que, bueno, nosotros estamos en ese catálogo Así que si en San Luis hay un espacio inca y nos escuchan Por favor, programa de la rebelión de las flores Ahí nos vamos a fijar y vamos a hacer como las solicitudes que correspondan Bueno, y Valeria, que nos cuentes un poquito De qué se trata la rebelión de las flores Cuándo grabaron, cuándo hicieron los registros de todo el documental Que nos contextualices un poquito para conocer a quienes no hemos tenido todavía la oportunidad de verlo Bueno, este documental parte principalmente de hace más de cinco años, digamos La María Laura conoce a Moela Millán Que es una de las referentes, a Cuches, del Movimiento Indígena y Diversidades por el Buen Vivir Y comienzan a grabar, a trabajar juntas en un proceso que va llevando mucho tiempo Hasta que en el año 2019, las mujeres del movimiento Deciden realizar una ocupación pacífica de lo que es el Ministerio del Interior de la Nación Durante el gobierno de Mauricio Macri, o sea, el ministro era Rogelio Fergerio En ese tiempo, y ellas deciden tomar el Ministerio, ocuparlo pacíficamente Para llevar sus reclamos, que realmente son muchos, históricos Son mujeres de 11 pueblos originarios repartidos a lo largo y ancho de nuestro país Que hacen esta, bueno, en la asamblea, por supuesto, deciden llevar adelante esta acción política Para poder dar cuenta de sus reclamos que son históricos, que son silenciados En ese contexto, en ese tiempo de la ocupación, que duró en 2019, 11 días Bueno, por supuesto, los medios hegemónicos no dieron ninguna cobertura prácticamente al tema Como si no estuvieran subiendo, ignorándolos una vez más Como suele pasar con la voz de los pueblos originarios Y, de todas maneras, hubo mucha gente de distintos espacios independientes Que se acercaron solidariamente a acompañarlas, a ayudarlas, a sostenerlas En esta situación y a entender y a escuchar cuáles eran sus reclamos Que podríamos decir que uno de los principales es la denuncia de un concepto que ellas van a poner en la agenda Que es la denuncia del terricidio Que estamos frente a un terricidio Que lo que significa, por supuesto, es que estamos matando nuestra propia madre tierra Con la manera de producción, la forma en la que vivimos Y que definitivamente esto tiene que parar Pero no solamente por las mujeres indígenas Sino por toda la humanidad, ¿no? Un poco... Entonces, bueno, obviamente que el documental entonces está enmarcado en este tiempo En este momento histórico, en dar visibilidad a un hecho político que fue silenciado Como les digo, por los medios hegemónicos Y también a dar cuenta de quiénes son estas mujeres Cómo viven, qué les pasa, por qué Por suerte se han podido organizar Y bueno, y trabajar juntas Por tratar de ir modificando la realidad Que bueno, en la que viven Que también el documental da cuenta de esto Sí, potentes los mensajes que las hermanas del movimiento de mujeres y diversidades indígenas de Volvivir Transmiten y que han encontrado la forma precisa de llegar Que por lo cual hasta nos vamos en todos los rinconcitos enterando de lo que es el terricidio De lo que es el chineo Y qué bueno que a través del documental todo eso se pueda ir también reflejando Y respecto al documental, Valeria, estábamos leyendo la ficha técnica Y veíamos que en su mayoría quienes han integrado allí el trabajo del documental han sido mujeres Lo que es algo más que importante, más que significativo también En un contexto donde sabemos que en general son más varones que mujeres haciendo las tareas de producción Bueno, todo lo vinculado a la técnica generalmente ¿Cómo han vivido ustedes esto? Por supuesto, sí, bueno, con María Laura las dos somos madres Las dos somos madres no solo madres Sino que además las dos somos madres de alguna manera bastante en soledad Aunque por suerte los padres no existen, pero bueno, paradas Y la verdad que siempre le hemos luchado mucho para seguir haciendo cine Seguir haciendo lo que pensamos, lo que nos gusta Lo que entendemos que también es una manera de hacer política Esa es del arte, es la cultura Y bueno, en ese camino, bueno, hace mucho tiempo trabajando juntas Y claro que también entendemos que el rol de la mujer en el cine Bueno, es como todas las luchas, una lucha más Del movimiento de mujeres en general Y bueno, desde ese lugar también tratamos de rodearnos en su gran mayoría por mujeres Porque bueno, también sentimos que esta película era eso, ¿no? Refleja la voz de las mujeres, en este caso la voz de las mujeres indígenas Y desde la producción de la película es importante también que fuésemos mujeres En su mayoría las que también éramos parte de la realización, ¿no? De este proyecto De todas maneras, quiero destacar la participación también de Agustín Ronconi, ¿no? Que como músico, muy solidariamente se sumó a este proyecto Esto también a través de su vínculo con Moira Millán En el movimiento de mujeres indígenas Haciendo la música original de la película Y que realmente acompaña de una manera maravillosa también, ¿no? Y bueno, que también eso significa de alguna manera, bueno Un aporte de un lugar de la cultura, ¿no? Que desde un grupo como, bueno Se conocen, Agustín es parte de Arbolito Ahora también está en un disco solista Y que él también se solidarizara con esta causa Y que quiera participar de la película también fue Y es muy importante para todo, ¿no? Lo que hemos ido construyendo colectivamente Así que bueno Y para no demorarte más Porque sabemos que en un ratito estás entrando a una reunión Que te estamos robando tiempo No, no hay problema Te queríamos preguntar, Valeria, ¿qué proyectos continúan? Bueno, está rodando ya la rebelión de las flores Ahí estamos viendo en las redes sociales Precisamente en Facebook e Instagram La rebelión de las flores Todas las presentaciones con sus fechas De este documental de distribución independiente ¿Y qué proyectos continúan? ¿Qué están pensando ahora? ¿Cómo van estas ideas Para seguir con este cine independiente De mujeres De la mano de mujeres? Bueno, justamente queremos Lograr contar la historia de otra mujer luchadora Estamos trabajando también hace ya bastantes años Para poder contar la historia de Alina Sánchez Alina fue una médica argentina Que, bueno, formó como médica en Cuba Ella era, bueno, del sur Que estuvo en Córdoba En la provincia de Córdoba Y luego de su formación como médica Participó como médica justamente En la creación de un nuevo sistema de salud Para las mujeres En la zona del Kurdistán Sirio En Medio Oriente Y, bueno, y lamentablemente Allá ella dejó su vida Por esta causa Entonces queremos rescatar su historia De su legado Darnos cuenta que todavía Y hoy en día También sabemos En montones de cubares Mujeres que No solo nos heredalizamos Sino que nos conectemos con distintas causas Para seguir luchando Por un mundo mejor Más justo Y para frenar Bueno, situaciones que son muy, muy tremendas Como, por ejemplo En la que vive el pueblo kurdo En particular En todos los países En los que habita Kurdistán, ¿no? Porque Kurdistán atraviesa Cinco países Los kurdos están Destruidos entre Turquía Siria Irán Irak Y, bueno Estos cuatro Estos cuatro Vale, perdón Y, bueno La verdad es que Justamente Sabemos lo que están viviendo hoy Las mujeres iraníes, ¿no? De manera terrible Donde también Hay una gran parte De las mujeres iraníes Que son kurdas Y que también están luchando ahí Por su libertad Sabemos lo que pasa con Turquía Que oprime terriblemente A una cultura minoritaria Como es la kurda No dejándolos hablar su idioma No dejándolos Tener su cultura Hoy en siglo XXI Y, bueno En fin Por eso digo Son luchas Que a veces Parecen muy distantes Y muy lejanas Pero donde Bueno En este caso Alina llegó hasta allá ¿Viste? Y a partir de ella Creemos que También podemos dar cuenta De qué es lo que pasa Con un pueblo Que viene siendo Oprimido Hace muchísimos años Muchísimos años Y donde Las mujeres Son parte De una revolución Que también viene siendo Muy extensa ya Tiene más de 40 años Un cambio cultural Muy profundo Dentro de la sociedad kurda En relación al trato Y al lugar Que le dan a las mujeres Entonces también Eso es súper interesante E importante Porque Como me decía una vez Una de las personas kurdas Que entrevistamos Bueno Fue en Kurdistán Y en la zona de Medio Oriente Donde nació el patriarcado Bueno Quizás es acá Donde algún día El patriarcado También debe caer Así que bueno Nada Veremos Llevarlo adelante Como sabemos El cine independiente Es muy difícil Nosotras Trabajamos A través de Fundamentalmente De lograr Producir las películas A partir del Instituto Nacional De Cine Hace poco Bueno Estuvimos todos Peleando Porque la ley De la cultura Siga vigente Por suerte Eso sucedió Hace pocos días ¿No? En el Congreso de la Nación Y bueno La verdad que Esa lucha Tiene que seguir Y se tiene que seguir Profundizando Porque la única manera De conocer Estas historias Estas voces Es a través Del cine independiente No Digo Los medios de comunicación Hegemónicos Ya no No dan cuenta De estas cosas No van a contar Estas historias Y por distintos motivos Sentimos que bueno Que el cine tiene Hubo siempre Y sigue teniendo Este rol Y es importante Que podamos seguir Haciendo nuestras películas Y recarrando Las historias De la gente Bueno Que hace Nuestro país ¿No? Totalmente Y celebramos Nosotros Desde aquí Que hacemos Comunicación Alternativa Celebramos Que así sea La verdad Por eso Un gusto Poder dialogar Con vos Valeria Y bueno Vamos a seguir De cerquita Porque Queremos ver El documento Queremos ver La rebelión De las flores Queremos ver El que están Haciendo ahora Seguimos bien De cerca Todo el movimiento De las mujeres Kurdas Aquí en nuestro Programa Tenemos precisamente Una columna De Medio Oriente Donde vamos siguiendo Con otra mirada Lo que acontece En Medio Oriente Lo que sucede Por allá Es sus similitudes Y sus diferencias Que nos encuentran Siempre en la lucha Y en la resistencia Así que Nos quedamos ahí Súper atenta A tu relato Sobre Sobre la vida De Alina Celebramos Que lo puedan Estar haciendo Ustedes Y bueno Seguramente Estaremos en diálogo En otro momento Bueno Sí Muchísimas gracias De verdad Y bueno Ojalá prontamente Pueda llegar A Tierras Puntanas La rebelión De las flores Y ya si no Lo coordinaremos Para que el año Que viene Lo hagamos seguro Con ustedes Y nosotras Bueno Vamos a estar ahí Atentas a que así sea Entonces Enredando las mañanas Las mujeres De las naciones indígenas En esta parte del mundo En esta parte de Sudamérica De lo que hoy Es llamado Argentina Hemos llevado Históricamente La defensa De los territorios Y saque los viernos Que escucha Lo que nosotros pedimos La justicia Y tierra Ahora estamos Sin agua En la comunidad Y eso es más difícil Porque todos Los humanos Tenemos derecho A tomar agua Otro año más Había pasar Sin mi hijo Y si mi hijo No era indio Me lo iban a matar Iba a tener que Ensayar un modelo Desde maternidad Diferente Muy dura Muy dolorosa De dejar a mis hijos Para salir a luchar Y cuando se sale a luchar No se sabe si uno va a volver Queremos hablar con el ministro Que baje Que hable con nosotros Recordemos que somos naturaleza Que por más que nos mate Vamos a volver a la tierra Acérquense Escúchenla Ellas están necesitando Que la sociedad No sea indiferente Hoy Más que nunca Las mujeres indígenas Aquí presentes O están convocadas Podemos rechismar La rebelión de las flores